¿Se va a poner en la página esta perra o no? Es decir, es para adoptarla, es de ustedes. Sí, sí, por supuesto. Pero para adoptarla vosotros, vale, pero yo la pondré en la página, de ahí puede coger todas las fotos que quiera. Que aunque vaya a estar adoptada... Anda un poco, es para ver. Bueno, aunque realmente si la vais a adoptar vosotros...